que se me están pasando genial el día de hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo agregar un sitio web en tu cuenta de pinterest lo que es bastante fácil y bien sencillo bueno primero que nada puedes agregar tú desde un correo electrónico facebook youtube twitter cualquier red social hasta tu página principal hasta tu página cualquier resolución puedes agregarla como hay que ser primero que nada estamos en pinterest nos vamos a ir aquí a esta opción abajo esta opción y después nos vamos a ir acá arriba nos vamos a ir a la opción de editar perfil y nos vamos a ir a la opción hasta abajo que dice agrega sitio web aquí en sitio web tú te vas ir a tu navegador también te vas a ir a tu navegador porque solamente de navegador donde se va a poder y lo siguiente que vas a hacer es meterte en tu perfil de cualquier red social que tú tengas te metes a tu perfil lo que nosotros vamos a copiar es esto de acá arriba que dice instagram.com y el nombre de usuario que tú tienes ahí eso es lo que vas a copiar me vas a dar a seleccionar ahí y le vas a dar en copia lo le doy en copiar y después de eso lo vamos a pagar aquí lo vamos a pegar aquí y está pegado después con facebook con instagram youtube una red social un grupo cualquier cosa puedes poner una página de likes cualquier cosa la puedes poner ahí ya sabes que si te gustó el video dale a comentar como te suscribete si te suscribes activa la campanita de notificaciones así para cuando yo subo un video te notifiquas en la iglesias de 10 de video y